Hola, ¿qué tal? Hoy os saludo desde otro lugar. Estoy en Vilafranca haciendo un retiro, pero desde aquí, desde este lugar, pues grabamos el vídeo de hoy que habla de una antífona más, de estas antífonas de la O. El vídeo de hoy se llama Oclavis, que significa Ollave, y dice lo siguiente, dice Ollave de David, que abres y nadie puede cerrar, que cierras y nadie puede abrir. Ven a liberar a los que viven en caminos de tiniebla y en sombra de muerte. Llamamos a Jesús como la llave, la llave que abre y cuando él abre, nada se puede cerrar. Y la llave que cierra y cuando él cierra, ya nada se puede abrir. Y entonces, ¿qué abre y qué cierra? Jesús. Jesús es la llave de nuestro corazón, la llave de nuestro corazón. Le decimos llave de David, llave de la promesa del Señor. Entonces nosotros ponemos en nuestro corazón, en este Adviento, para que él abra nuestro corazón. Y cuando él abra nuestro corazón, ya nadie puede cerrar nuestro corazón. Deja nuestro corazón abierto a su presencia, a la gracia del Señor. Abre, Señor, nuestros corazones con esta llave, que es Jesús. Y también cierra nuestro corazón. ¿Y a qué tiene que cerrar el corazón? Pues el corazón tiene que estar cerrado a todo lo que es pecado, a todo lo que es contrario a la gracia, a todo lo que es contrario al Señor. Cierra, Señor, con un cerrojo grande nuestro corazón, para que no entre nada de eso que nos perjudica a nosotros en nuestro crecimiento hacia la santidad. Cierra nuestro corazón al pecado, le decimos al Señor en este Adviento. Y abre nuestro corazón a la gracia. Gracias por estar ahí. Que Dios os bendiga. Gracias.